Así es, bueno, en este momento estamos por realizar un reciclatón denominado Modo FNE en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Sustentable en donde, bueno, le entregamos a cada establecimiento que va a realizar una carroza hace un mes atrás un big bag, que son bolsones grandes, junto con cartelería para que puedan identificar qué tipo de residuos pueden disponer en los mismos. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de residuos? Ya que estamos para también saber, ¿no? Y adentrarnos un poco en lo que es el reciclaje. Bien, los residuos que los chicos pueden disponer, por ahí uno dice bueno, pero ¿cómo pueden poner residuos reciclables si ellos mismos hoy están utilizando residuos para la elaboración de la carroza? Bueno, hay un porcentaje, por supuesto, que no puede ser utilizado así que son plástico, cartón, aluminio, papel, que se encuentre en óptimas condiciones es decir, limpio y seco. Bueno, esta edición se va a realizar el día de mañana ¿a qué hora está dispuesto que empiece esta edición? Así es, va a ser mañana viernes 18 de agosto de 9 a 13 horas en Ciudad Cultural, en el predio que colinda con los baños. Ahora, ¿esto está abierto solamente a los estudiantes o a toda la comunidad en sí? En esta oportunidad vamos a recibir con prioridad todos los residuos, por supuesto, de los establecimientos pero también invitamos a toda la comunidad en general que sabemos que hay mucha conciencia ambiental y que genera una separación in situ, una generación, hay una separación en origen en las casas así que invitamos a toda la sociedad a poder participar y llevar estos residuos. Bueno, también se viene una fecha muy importante para lo que va a ser el sábado estudiantil contanos un poco. Sí, así es. También vamos a estar participando para el sábado estudiantil, el sábado 16 de septiembre donde vamos a llevar a cabo este segundo intercambio de residuos en donde, bueno, tanto en la oportunidad de mañana como en el evento del sábado estudiantil nosotros lo que realizamos es la recepción de ese Big Bag con estos materiales y se le entrega a los canchones un nuevo Big Bag limpio para que puedan continuar acopiando los residuos y luego en la semana del sábado estudiantil, en esa fecha, vamos a hacer el segundo intercambio y no solo vamos a estar recibiendo en esa oportunidad los residuos sólidos secos sino también vamos a estar recepcionando todo lo que es restos de pinturas, latas, estopas, pinceles que son residuos peligrosos, los cuales representan obviamente una peligrosidad y un riesgo para el ambiente y para la salud así que vamos a darles, nos vamos a hacer responsables de darle una gestión correcta a los mismos. Bueno, por último, termina la fiesta de los estudiantes y también van a estar participando y acompañando en lo que va a ser ya el desarmado de cada uno de los canchones y las carrozas también, ¿no? haciendo una especie de reciclatón. Así es, ya que bueno, antes culturalmente la carroza era quemada bueno, hoy sabemos que los alumnos lo que hacen es reutilizar y poder quedarse con todo el material que pueden utilizar el año que viene o en los próximos años y el resto nosotros lo vamos a estar recepcionando también en una última edición de reciclatón una fecha a confirmar en el mes de octubre para que puedan disponer todo ese residuo que quedó del desarmado de la carroza Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.